Vale, vale, estoy acá en el aeropuerto de Chirimitibó, en Moscú, y les voy a enseñar cómo pueden irse desde aquí hasta el centro de la ciudad de una forma barata y segura, sin que tengan que pagar de más por los taxis, ni asustarse, ni entrar en pánico. Vamos a irnos en el Aeroexpress, así que vamos a ver cómo hacemos. Estoy saliendo de la zona de desembarque y obviamente está todo escrito en ruso y en inglés, pero si ya no saben ninguno de los dos idiomas, sigan a la masa y van a llegar a la salida. Miren, acá está la zona del Aeroexpress. Este es el Aeroexpress, tiene un logo rojo y vamos a comprar el boleto. Gracias. Bien, aquí tienen algunas categorías, estándar, business, para niños, Express. Tienes que comprar el estándar que cuesta 400 rublos o 300, alrededor de eso. Y así de fácil, dicen a Jim Billet, sí. Y van a poder viajar a Moscú de una forma segura, tranquila. Y como ya lo dije, alejado de los taxistas que están en la entrada, que son unos desgraciados. Así que eso es, así de simple, ya tengo mi boleto del Aeroexpress. 300 rublos y ahora vamos a la salida de Chirimet-Yugo. Vale, miren, tienen que seguir siempre ahí donde dice Aeroexpress. En amarillo, muy bonito todo. A prueba de errores. Y acá dice Bihat en ruso, exit y creo que en chino. Y así de simple, ya estamos fuera, ya estamos en Moscú. Y ahora hay que buscar el Aeroexpress. Vale, aquí estoy en otro terminal, no en el que acostumbraba a llegar, porque vengo de un vuelo nacional. Y vale, tengo que esperar entonces el metro, porque el terminal de Aeroexpress, o el Aeroexpress, está en otro terminal. Así que, bueno, pero simplemente es seguir el letrero que dice Aeroexpress, Aeroexpress, Aeroexpress. Es imposible perderse, y ahora, bueno, toca esperar el... este metro. Y yo estoy usando máscara porque soy extranjero y no quiero tener problemas. Pero después van a ver que ya casi la mitad de los ruso no ocupan máscara, no le importa. Y acá el coronavirus prácticamente ya pasó de la preocupación a la indiferencia. Bueno, ahora Aeroexpress, segundo piso. O sea, ya tenemos que ir. Bueno, ya estamos en el terminal correspondiente. Y pueden también aprovechar y confesar sus pecados y llegar totalmente limpio a Moscú. En caso de que así lo quieran, cuentan con la infraestructura para poder hacerlo. Aquí también tienen todos estos terminales donde pueden comprar los boletos. Y también tienen la opción de seleccionar su idioma. Ven, así que si tienen miedo a enfrentarse con la babushka que vendía el boleto, pueden venir al terminal y lo compran ustedes pagando con cualquier tarjeta que tengan habilitada. No es nada difícil poder llegar al centro de Moscú. Lástima que yo no lo sabía la primera vez que vine y tuve que pagar mucho y sufrir y tener miedo por mi vida. Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Vale, hay algo que quizás no es tan bueno con Aeroexpress, que tiene un itinerario definido. Entonces hay que esperar. Tengo que esperar ahora 30 minutos porque el siguiente sale a las 9.45 minutos. Y bueno, ese es el costo. Pero si quieren ahorrar en taxi, pueden esperar simplemente. Ahora si están muy apurados, pueden tratar con los taxistas que están acá o ocupar Yandex Taxi. Les va a salir más caro, probablemente el doble, por lo menos. Pero bueno, pueden irse inmediatamente. Inmediatamente. Vale, tengo que esperar 30 minutos así que me voy al Burger King a comer basura para esperar un poco. Vale, ahí se ve ya que abrieron las puertas del Aeroexpress. Así que vamos a embarcar. ¿Ven? Ni siquiera tienen que salir del aeropuerto. Todo conectado. Para que no tengan susto. No tengan miedo. Y vale. Aquí vamos entonces a poner el boleto. Y ya estamos listos para el Aeroexpress. Y dentro de unos... 20 minutos. No, quizás media hora. Vamos a estar en la estación de metro a Vila Rusca. Que ya es parte del centro a centro de la ciudad. Esa es la clase business. Siempre hay diferenciación hasta en el puto tren que va desde el aeropuerto. Y acá está la clase plurietaria. Y acá está la clase plurietaria. Y para los turistas que vienen por primera vez. Es importante saber de esta opción. Porque es bastante práctica, económica y rápida. Así que ese es el consejo del día de hoy. De su amigo Ari Lovsky. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.